Y desbordándose, les quiero leer algo que preparé para esta tarde, dice así Pasar el año cantando a favor de lo que creo, fue en enero mi deseo y aquí lo estoy concretando De norte a sur pregonando el 2011 pasé, en muchas partes canté, sin temor y sin censura Así que hoy es la clausura de la gira que soñé Para el pueblo es mi canción, mi activismo, mi faena Para el pueblo es mi morena, mi mejor composición Hoy canto por convicción, con entrega, con amor Soy del pueblo el cantautor, sin el pueblo nada valgo Y hoy en la Miguel Hidalgo vengo a apoyar a Orador